Pudiendo fuerzas con Nito para rescatar Panamá. Nosotros los olvidados queremos participar de los beneficios de un país que crece. Con un gobierno que enfrente pobreza y desigualdad, que nos demuestre que puede hacer sin robar. Nosotros, gente de campo, de trabajo y tradición, queremos un buen gobierno para esta tierra. Que apoye nuestros esfuerzos por cultivar cada fruto que pongas sobre tu mesa. Pudiendo fuerzas con Nito para rescatar Panamá. Pudiendo fuerzas con Nito. Nosotros los del barrio sabemos lo que costó. Sabemos lo que costó. Yo te hará sobre el canal la soberanía. Por ella y por el derecho a la dignidad. Por el derecho a la dignidad. No vamos a renunciar a mejor el día. Nosotros, la clase mediante el vendaval, queremos que las promesas se conviertan en hechos. Que la transparencia y la honestidad refuercen el bienestar y nuestro derecho. Por eso hoy, uniendo fuerzas con Nito para rescatar Panamá. Uniendo fuerzas con Nito. Este Panamá moderno que te enorgullece, que nos enorgullece. Clama también por justicia y equidad. Por justicia y equidad. Por instituciones que funcionen, que te protejan. Por educación, progreso y paz social. Progreso y paz social. El Panamá que queremos construir contigo Es la nación valiente que luchó por su canal Y así como nos unimos para ser nación Nos toca ahora combatir la desigualdad Es en la sexta frontera Uniendo fuerzas con Nito Para rescatar Panamá, uniendo fuerzas con Nito. Uniendo fuerzas con Nito, para rescatar Panamá, uniendo fuerzas con Nito. Uniendo fuerzas con Nito, para rescatar Panamá, uniendo fuerzas con Nito. Uniendo fuerzas con Gito